Hola, hola mi querido Acuario, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 9 al 15 de noviembre 2020. Y recuerda Acuario que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico. Pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba como siempre. La puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Y si eres nueva o nuevo en el canal y todavía no estás suscrito, pero no quieres perderte la próxima lectura. Todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo para que te llegue mi próximo video que es de forma semanal y gratuita. Dice Acuario, seguro que es ella, seguro que es él. Dice la pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Ok. Aquí dice que hay un romanticismo, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Ok. Vamos a ver de qué estamos hablando Acuario. Acuario, deja que nos dicen las cartas, pero vamos a ver, parece que, vamos a ver cómo es esto. De que ya se conocen y el romanticismo está bien. Esta semana va a ser una semana espectacularmente en materia de pasión. Así que vamos a ver. La primera que salió, que salió sola y es la carta del sol para ti, mi querido Acuario. Acuario. So, tu primera carta de la tirada te está diciendo que viene para ti. Ya finalmente es como que vas a estarte recuperando de todo este, estos malos ratos que hemos estado viviendo esta última semana con toda la lentitud planetaria. Y siento que te vas a sentir nuevamente poderoso, te vas a sentir victorioso. Siento que viene éxito a tu vida, viene prosperidad y vas a estar alegre, vas a estar feliz. Acuario va a estar feliz. Vamos a ver, ¿con quién Acuario va a estar feliz? ¿Con quién? Ok, bueno, acuario que dice que estás haciendo planes y estás haciendo planes con alguien que podría ser de un signo de tierra. Podría ser un Tauro, Virgo, Capricornio. Pero si fuera hasta tu persona especial, en este caso podría ser alguien más joven que tú. Alguien un poquito como, como sí, como que tú le llevarías unos añitos a esta persona. O, o maybe, podría ser al revés, que la persona te lleve unos añitos a ti. Pero siento una diferencia de edad, no mucha, no mucha, pero hay una diferencia de edad en esta relación de pareja que puede estar surgiendo. Pero fíjate, siento que tú vienes de una, de estas últimas semanas has estado como con muchas cosas, con mucha tensión. Como quizás has estado en medio de, de opiniones fuertes. Quizás, no sé, en tu entorno siento que cualquiera que haya sido la situación, siento opiniones fuertes. Y siento que eso te ha causado a ti como que tienes que quedar bien con las dos partes que están en discusión. Y como que tú tienes que, como que estás en el medio de la situación. Y eso te hace a ti que te estás sobre, que te has sobrecargado mucho en estas semanas, mi querido Acuario. Siento que hasta te sientes como que agotado de estar en medio de algún tipo de situación fuerte, opiniones o algo que no está funcionando por ahí. Vamos a ver un poquito más acá. Bueno, yo te puedo decir que me sale muy fuertemente marcado los signos de tierra. Podría ser Tauro, Virgo, Capricornio. Y me está saliendo acá el siete de oro que me está diciendo que hay mucho potencial de éxito en esa relación. Ok, viene potencial de éxito en la relación. Si fuera tu caso con un signo de tierra y te está diciendo que te está saliendo el diez de oros que viene buenos negocios a tu vida. Es como que has estado un poquito estancado con los negocios, pero vas a empezar a ver esa solidez económica. Vas a empezar a ver el dinero moverse. Vas a empezar, se van a empezar a, como que esos negocios estancados van a estar moviéndose ahora. Ok, en materia de amor, ¿qué te puedo decir? Siento ese romanticismo. Vas a tener una semana muy romántica. Este es el dos de copas. Te está diciendo que viene una semana muy, con mucho, mucho romanticismo. Y viene como ese amor, es como que te lo vas a estar disfrutando. Siento que el amor va a estar así como que en el aire. Vas a estar disfrutando eso. Y probablemente toda esta situación te lleve a una proposición más seria en la relación. Quizás tú propongas, quizás a ti te propongan, pero siento que va a haber como una proposición ahí de un compromiso más serio o podría ser un matrimonio. Aquí te vuelven a salir los signos de tierra, como Tauro, Virgo, Capricornio. Pero te está saliendo en el nueve de oros y te está diciendo que viene mucho bienestar a tu vida, Acuario. Tiene mucho bienestar y este bienestar viene de la mano de esta persona, de los signos de tierra, de un signo de tierra. Alguien, quizás esta persona de signo de tierra tiene, siento como que tiene su patrimonio, como que tiene su vida establecida. Es alguien ya con un estatus, siento que tiene un estatus de vida, algo ya suyo, algo que ha sembrado, algún tipo de empresa, algún tipo de negocio, algo. Pero es una persona con solidez económica, ¿ok? Mira, aquí te dice que no importa lo que hayan pasado las semanas, estas pasadas, que estuvimos con mucha neblina adelante, como digo yo, que no podíamos ver claro. No, ahora vas a ver todo con mucha, mucha claridad. Ahora vas a saber qué realmente es lo que quieres, para dónde quieres ir, qué quieres hacer. Las decisiones vas a poder, es como que las decisiones se te van a hacer más fácil ahora, mi querido Acuario. Siento que vas a tener la claridad y la guía, la orientación para poder llevar a cabo todos esos planes que tienes en mente. Es decir, que siento que vas a poder quedar bien quizás con la familia y con la pareja. Es como que siento que quizás algo estuvo pasando por ahí en materia de familia o de decisiones. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ok. Bueno, aquí me sale, tenemos a Capricornio. Podría decir que es un Capricornio, una persona que está, que esté en tu entorno, porque Capricornio también es tierra, de los signos de tierra. Pero aquí siento a ti todavía como con esa restricción, como que quieres ver, pero como que sientes que te falta algo para poder llegar a tu meta, para poder concretar las cosas. Y siento que esta frustración que tú tienes, mi querido Acuario, va a estar llegando a su final. Siento que va a haber un cambio, va a haber un cambio en tu entorno. Siento que hay un cambio grande, hay que ver un cambio grande y ese cambio es como la terminación de esa situación. Siento que vas a tener una transformación y siento que esa transformación va a ser para bien, porque te sale acá el Rey de Copas. Ok. Este te sale el Rey de Copas. Podríamos estar hablando de un Libra Scorpio. Ok. Siento que en lo que viene siendo la presencia de esta persona es como alguien que te va a estar dando ese empujón. Es como que esta persona te va a estar dando como que ese empuje a tu meta, a donde tú quieres llegar, que como que te sientes que como que no avanzas lo suficiente. Bueno, alguien de estos signos te va a estar dando ese empujón para que salgas de tu mente, de tu mente y de tu mente en negativo. Como que ahí lo estoy viendo pero no llego, ahí lo veo pero no llego. No, esta persona te va a estar dando ese empujón para que llegue finalmente a donde tú quieres llegar, mi querido Acuario. Así que vamos a ver un poquito más. Vamos a ver un poquito más y ahí me sale el matrimonio para Acuario. ¿Será que finalmente? ¿Será que te casas Acuario? Mira que atraparte a ti no es fácil, eso es algo bien difícil. Vamos a ver qué dicen las cartas. Bueno, aquí me dicen las cartas que viene, sí, viene esa proposición, viene ese matrimonio, dice que viene un nuevo bebé por ahí. Así que fíjate que si es tu caso, dice que todo va a estar fluyendo. Lo que viene siendo la materia de los sentimientos va a estar emociones, sentimientos. Siento que hay una fluidez increíble en tu vida, mi querido Acuario. Siento que todo va a estar fluyendo, incluyéndote los negocios, incluyéndote la economía, los proyectos que tengas, lo que sea. Todo va a estar fluyendo porque te vas a, como te lo vas a estar disfrutando tanto, siento que eso va a hacer que todo fluya, ¿ok? Te digo, siento que como que quizás vienen cosas lindas, vienen cosas lindas. Podrías hasta estarte mudando con tu pareja, podría estar comprando una propiedad con tu pareja. Siento algo bien fuerte acá en esta carta para ti. Mi querido Acuario. Y aquí, ¿qué te digo? Aquí te está diciendo que aquí es como que tu relación va a estar bendecida en esta semana. Podrías, vamos a estar diciendo esta semana, quizás para el mes, final del mes. Pero viene una boda, un matrimonio, una bendición para mi querido Acuario. Y fíjate que te dice celebraciones. Celebración, Acuario. Va a estar celebrando la vida, va a estar celebrando el amor, va a estar celebrando la felicidad. Y fíjate que finalmente te vas a enterar de esa persona que te está, es como que siento alguien negativo, alguien que te está como que espiando, alguien que te está como que, siento como que hay alguien que como que te envidia o algo así. Y esa persona siento que tú vas a poder detectarla y sacarla de tu vida, mi querido Acuario. Ok. Aquí tenemos a alguien que si fuera en tu entorno, esta persona, estamos hablando de Rey de Oros. Rey de Oros. ¿Qué es el Rey de Oros? Aquí tenemos, podemos tener un Aries o podemos tener un Tauro, Virgo o Capricornio, si fuera tu caso. Como te dije, alguien muy bien posesionado, alguien con su solidez económica, que ya está listo, lista para hacer un cambio en su vida. Y ese cambio viene contigo. Vamos a ver un poquito más. Ok, pues yo te tengo que decir a ti que la parte económica viene muy estable, ok. Aquí te está saliendo alguien que te podría estar como que tentando un poquito, que podría ser de los signos de cáncer, Scorpio, Pisces, alguien más joven que tú, pero que tú le resultas algo como tentador, le resultas a esta persona, ok. Y aquí te está saliendo la carta del mago. La carta del mago está representando a tu pareja, a tu persona especial, que es como que el universo le va a estar dando todas las armas para que obtenga ese corazoncito tuyo, ok. Si fuera tu persona a idear, alguien de los signos, yo te podría decir de Géminis, o podría ser un cáncer, Scorpio, Pisces, bueno, eso va a estar muy bueno, porque esta persona viene con mucha fluidez en su sentimiento, mucha pasión y mucha dulzura a tu vida. Además, es una persona muy, como yo te diría, muy intuitiva, ok. Entonces, va a estarte como que siempre protegiendo y tratando de protegerte. Te veo a ti, Capri, te veo de Capricornio. Fíjate que podríamos estar hablando de Capricornio, que lo tenemos acá al lado de este, pero también nos parece que lo miré y me salió Capricornio. Podría ser a ti, para ti, Acuario, que estás mirando, quizás eres un Capricornio y quieres saber más de él. Ok, siento que tu pareja, tu pareja, como digo yo, tu persona ideal, tu persona de interés, ok. En este caso tenemos acá la fuerza que te está diciendo que está, va para ti, quiere una relación contigo y quiere que todo salga. Va muy firme en la proposición, va muy firme en la decisión. Esta persona definitivamente te quiere en su vida. Y aquí, ¿qué te puedo decir? Aquí tenemos acá al Caballero de Oros, que el Caballero de Oros podríamos estar hablando de, podría ser un Leo, podría ser un Virgo, pero podría ser también un Capricornio o podría ser un Tauro. Si fuera tu persona ideal, igual viene con todo, con todos los recursos. Por eso, en materia tuya de empresa, siento que vas a estar teniendo esos logros, esos reconocimientos, que por todo lo que has estado haciendo, siento que vas a estar siendo reconocido quizás por la familia, por tu empresa, por lo que sea, ok. Que vas en busca de qué, vas en busca de lo que tú quieres, mi querido Acuario. Tú quieres ahora mismo, que quiere Acuario, tú quieres, como, es como que tú vas a la conquista del mundo. Tú quieres conquistar el corazón de esa persona, tú quieres ser feliz, tú quieres un cambio en tu vida y tú vas por esta persona que está seguro ya de que es él o de que es ella, ok. Pero vas con todo y te está diciendo que viene victoria, victoria a la vida de mi querido Acuario. Viene victoria, victoria, victoria para ti. Así que, ¿qué te puedo decir yo? Vamos a darte un consejito del oráculo de las diosas. Consejo para ti, consejito para ti. Y dice que, salieron dos. Ok, dice, espera un milagro, Acuario. Dice, ten fe en tus plegarias, dice, ten fe en que tus plegarias han sido escuchadas y están siendo respondidas. O sea, cualquier cosa que hayas tú deseado, ahí está y vienen, es un regalo del universo para ti. Dice, paz, no hay necesidad de preocuparse, todo está saliendo muy bien. Así que, no te preocupes de nada, déjalo en manos del universo, que todo está muy bien auspiciado para ti, mi querido Acuario. Y yo, como siempre te digo, que si te gustó, dedito arriba, comparte, 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 no te la quede, déjame tus comentarios, activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Y yo te mando, como siempre, todas mis buenas vibras, que así sea y mejor de lo que dice acá. Te mando todas, 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 todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.